hoy les vamos a enseñar que vamos a meter en la maleta de la bebé, bueno la maleta de todos porque vamos a hacer una sola maleta y vamos a experimentar ambas, que es lo que es hacer una maleta para la clínica contigo, contigo, eso, porque en mi parto yo si lo hice pero el día antes de parir, cosa que no deben hacer, y no te falta nada, ahorita voy a recordar, bueno lo más importante, que es los cambios de la bebé, vamos a enseñarles que los vamos a meter en bolsas cíclox, así como estas, están identificadas, este es el cambio 4, así que todavía no les vamos a mostrar aquí todos los cambios, pero les vamos a enseñar cómo armar tanto los cambios como las piernas, para este cambio yo tengo acá un bodicito, manga larga, porque en la clínica como hace muchísimo más frío, pues es mucho mejor colocar manga larga, tenemos un par de medias, es importante meter un pañal y el cambiecito que se le va a colocar a la bebé en este caso esto es súper importante, lo de las bolsitas o es recomendado que estén identificadas por el tema por ejemplo, Carly está acostada, está cansada o lo que sea, necesita que le pasen un cambio de la bebé y es mucho más práctico si le dice por ejemplo a Gustavo Gustavo, pásame el cambio 1 de la bebé y así ya Gustavo simplemente lee y ya, y así se la ponemos fácil a los hombres que no siempre están muy claros y está todo adentro, o sea, tiene el pañal, las mediacitas, o sea, no el que pásame el pañal, una mediacita, no, todo está aquí metido y todo es mucho más práctico a la hora de dar el cambiecito a la persona que lo va a hacer entonces, en el caso de los cambios, ¿cuántos cambios estás llevando tú? estamos llevando 1, 2, 3 y 4 cambios, porque en este caso son 2 días de clínica es preferible llevar un poquito más que sobre y no que falte, así que bueno, vamos guardando esto por acá en la maleta los cambiositos de la bebé y ahora viene la parte de las pijamas, en la pijama tal cual pañal, súper importante, las mediacitas y el body, que esto se va a usar demasiado, no tienen ni idea cuánto y las manoplitas ah bueno, por ejemplo, exacto, acá no hay manoplas, pero estos bodies tienen esto que si la bebé viene con las manitos, con las uñitas largas, pues simplemente lo doblas así y ya ahí le está tapando la manita a mí, en lo particular no me gusta usar manoplas porque dicen que los bebés, todo lo sensorial lo hacen por las manos entonces como que quitarles o taparles las manitos no es lo más recomendable, pero eso depende de cada mamá exacto, aquí está la pijamita con su gorrito y ya ahí tendríamos armado entonces el camisito de pijama y así hay tres pijamitas por acá y para lo de las uñitas, es importante decirles que yo estoy llevando esto que no es un corta uñas sino que es como una limita que depende porque mira, aquí están los colores con respecto a las edades de 0 a 3 meses rosado, de 3 a 6 el verde, entonces tú le vas cambiando las limitas para que no le hagan daño a los deditos del bebé y para mí esto es súper más práctico porque así no nos da miedo cortarle Uy, sí, de verdad el tema de cortar las uñas, uno primerizo da muchísimo miedo así que bueno, eso es solo si la bebé llega a nacer con las uñas largas porque también puede que tenga sus uñitas normales y no haga falta así que bueno, aquí vamos a guardar entonces las pijamitas ¿dónde está la tercera pijamita? aquí está igual esas pijamitas todas tienen mediecitas, todas tienen gorritos, todas tienen el body o sea, todo está preparado tal cual como le hemos dicho en las otras esta bolsita ciflo es como adicional, estamos metiendo más mediecitas estos bucharitos que son como para sacar los gases los que se colocan en el hombro, exacto, los que se colocan así y estos que son como para limpiarlo, que son como más para la boquita eso es súper súper práctico y demasiado útil, de verdad se utiliza muchísimo y muchos más bodicitos, por si acaso se hace pipipo, por lo que sea pues tengamos de repuesto tenemos acá más pañales, por si acaso aparte de las mudas de ropa es importante que se lleven muchísimos más pañales pañales, porcia, tenemos acá toallitas húmedas, estas toallitas húmedas son de agua purificada no tienen olor, me gusta mucho y esto es el kit como para bañarla eso es decisión de cada quien si quieren o no quieren bañarle en la clínica a mí me gustaría que la bañaran porque siempre vienen como potilleritas de sangre o de vernicación, entonces como uno dura en la casa muchos días sin bañarlo sí, dependiendo de tu pediatra, por ejemplo en mi experiencia, mi pediatra me dijo que hasta que no soltara el cordón umbilical lo que le queda del residuo, pues que todavía no lo bañara, uno le puede pasar como pañitos o cosas así pero no un baño como tal, entonces a mí me parece chévere pues que si en la clínica te lo pueden bañar y que más que saben, a uno le da miedo bañarlo tan chiquito, yo también prefiero que lo bañen en la clínica entonces tengo este cepillito que está aquí adentro le coloqué una toallita y esto es un set para baños que es viajero porque son chiquitos que tienen el jaboncito aquí hay unas cositas y con esto ya pueden bañar importantísimo que obviamente todo sea para bebé hipolargénico, sin olor, sin nada y todo en este bolsito así también, si se lo van a llevar para bañar tú simplemente pues entregas el bolsito completo y dices, Gustavo, pásame el bolsito y ya te hay más prácticas podemos meter también las cremitas al mismo pediatra ah, esto, sí por supuesto también cremitas aquí, ella está llevando de dos marcas diferentes por si acaso y es importante decirle que toda esta ropa antes está pre lavada con jabón para bebés que permite como quitarle también aparte del senso de ropa que no le esté alergia y todo eso con respecto a la ropa exacto, otra cosa de bebé que está por acá ah, bueno, obviamente sus accesorios porque es una princesa y tiene que tener todas sus cositas yo metí esto realmente porque sabes que a veces uno cuando la saca se le pone cili entonces yo no sé qué color quiero entonces después de ese día vamos a ver qué color le vamos a colocar coqueta desde que nazca exacto aquí están sus carcillitos también le puse dos ah, es un pello, claro porque yo quiero que se los abran en la clínica sí, así sufre menos exacto y uno también sufre menos no me puede quedar este es un chupón por si acaso aunque yo no quiero colocarle todavía chupón pero si quisiera este digamos esto por si dos teteros uno no sabe qué pueda pasar a lo mejor necesitan algo que hay dos teteros igual quiero darle la estancia materna exclusiva pero este particularmente a mí me parece que es espectacular tiene como la forma del pecho es súper chulo tenemos esta mantita que es como más para el frío por si acaso y tenemos estas dos decorativas que son así y esto es que es así sí esto es para colocarlo como en la cunita que te lo dan y todo eso exacto y de lo último así de la bebé quería mostrarles mi kit de células madres que esto me dijeron que era un regalo súper chévere para la bebé porque esto lo mandan a Estados Unidos y presionarme las células madres por si acaso uno nunca sabe ni dios quiera existe alguna enfermedad o cualquier otra cosa que pueda ser tratada con esto solo se puede hacer el día del barco entonces tengo que meterlo en la maleta porque a veces se queda importante y esto no solamente le sirve a la bebé de verdad es súper importante porque también sirve como a los familiares completamente directo mamá, papá o hermanitos ya sé cómo va a entrar todo eso esa maleza ahora les vamos a mostrar las cosas de la maleta que son para mí o sea para la mamá y lo primero que les vamos a mostrar es este kit postparto de Frida Mom que lo han recomendado muchísimo y es un perro que tiene ok bueno en mi caso yo no sé este kit verdad pero cuando estuve armando con Carly es como esta lista me pareció súper súper importante porque al final lo terminé usando como todo suelto entonces este kit que viene completo me pareció súper chévere este kit me pareció súper chévere porque trae como que todo lo necesario para la higiene postparto yo como les comenté no utilicé esto pero me pareció súper interesante esto por ejemplo es como una especie de perita que es para la higiene en ese momento uno está como a veces un poquito incómoda y hacerse la parte de aseo no es tan cómodo entonces esto lo hace un poquito más fácil este kit el segundo paso que te dice es estas panties que son como desechables me pareció súper cómodo también porque además las panties que uno lleva o se manchan todas las mujeres son distintas empezando por ahí hay mujeres que pueden manchar muchísimo hay otras como en mi caso que no manchamos tanto pero pues esto me pareció súper útil luego de esto le vas a colocar las toallas son estas son estas ok esto es como una especie de toalla sanitaria que se coloca pues acá obviamente luego trae ok estas toallitas se colocan arriba de la toalla y de última se coloca este foam esto es como para refrescar un poquito pues el área allá abajo porque de verdad en esos días uno estaba como un poquito sensible sobre todo cuando es partos naturales como fue mi caso pues la zona de allá abajo se pone un poquito sensible y esto te va a aliviar muchísimo muchísimo el dolor entonces este kit me pareció brutal entonces esto yo creo que es bien necesario yo también compré estas porcias porque no sabía realmente sobre esto yo cuando compré el kit lo compré como completo pero también había comprado estas que son así que son como unos pañales que son desechables también y estos se pueden romper acá o sea cuando se colocan está ya la toalla incorporada por la parte de adentro así como estos y luego para desecharlas las rompes por acá es mucho más fácil de estar trabajando vamos a ver cual sirve y con cual te sientes cómoda tú también en ese momento ojo a las personas que no tengan esto pues no pasa nada pero sí es súper importante que las mamás llevemos toallas sanitarias grandes entonces pues si no tienen este kit no pasa nada simplemente pues lleven toallas sanitarias grandes hay mujeres que sangran hay mujeres que no sangran mucho exacto o sea esto depende de la persona pero es importante que lo lleven pero si es necesario llevarlos exacto también tenemos estos protectores de lactancia que son desechables que me dijeron que me llevara varios y vienen así por si acaso eso es obviamente para no manchar el sostén y no estar incómoda cuando está copiado exacto ya veremos cuántos nos llevamos de acá aparte de esas panties que son desechables yo coloqué tres pares de media así como estos que cubren bastante está el sostén de maternidad que es mucho más fácil por acá tú que eres experta te lees eso por favor lo que parimos aquí esto sale y por aquí es más fácil acá también se puede colocar pues el protector y esto estoy llevando dos negros y uno beige porque a mí no me gustan los sostenes blancos y estoy llevando dos pajas postpartos que son una negra y una beige así como esta que también sirven de panties y colocarle la toalla porque además te recoge o sea te ayuda a mantener siempre el abdomen adentro y aquí también le puedes colocar la toalla sin ningún problema como les comentaba anteriormente estoy llevando estas cholitas que son para dañarse por si acaso en la clínica y estoy llevando tres pijamitas todas son distintas y muy lindas chicas no nos podemos olvidar que las mamás tenemos que estar lindas en ese momento también porque además vamos a recibir visitas van a tomar fotitos entonces listo yo miré tres que son totalmente distintas para ver con cual me siento cómoda ese día está la típica pijama bueno por lo menos estas franitas que son esta y esta son de lactancia entonces por eso no es tan necesario llevar pijamas de botones y también hacia arriba y sacas listo entonces tenemos esta de botón por si acaso pero me la puedo poner abierta porque tengo esta camisita que es de lactancia y tiene su pantaloncito en este caso estas son como las típicas las de botoncitos estás cómoda estás fresca y linda exacto entonces tenemos esta tenemos esta que está más sexy que es no es lo que me ponga esta camisita pero llevo también la camisita de lactancia esta es como más de short pero tiene esta bata que va por encima o sea no se va a ver nada nada abajo así y se amarra en la cintura ve y la otra que tienen los me por acá es con estas pantuflas es un vestidito de esta manera así es larguito y tiene una bata para colocar encima y para taparte si te llega más cómoda si te llega visita o algo pues está muy cómoda una bática así como esta esta bata lo usó mi mamá el día que di a luz a Camila hace 12 años y ella me la dio para que no me la pusiera de buena suerte tengo estas pantuflas que son como comoditas pero también tengo estas que me visten un poquito más y lo que me gusta de estas es que tienen como esta liga para que no salgan y son cómodas cómodas sí porque a veces te mandan también como a caminar los días posteriores y todo eso entonces es importante que tengan zapaticos cómodos o los que puedan caminar por la clínica esto es súper importante ok claro como decía siempre estamos pendientes que no se nos quede nada del bebé y obviamente es súper importante pero tampoco se nos pueden quedar las cosas de mamá mami siempre tiene que estar también linda arregladita porque como dije va a recibir visitas la gente le va a tomar foticos o lo que sea entonces no nos olvidemos de nosotras chicas aquí están las cosas de higiene es un bolsito de maquillaje donde deben meter sus cosas depende de cómo se maquillen es lo que va acá adentro y tiene champú acondicionador cepillo de dientes pasta de dientes ¿qué más? el desodorante y un jabón ok esto lo podemos meter ahorita en un estuchito todo sí, exacto tenemos estos ganchitos por si acaso mi pollina me deja yo me los puedo colocar o cualquier cosita que necesitemos este cepillo secador que es súper fácil para secarme el cabello cuando está allá cargador importante un cepillo y mira esta crema la recomendaste tu ama ¿cuál? esto es chicas las que quieren o están amamantando quieren amamantar tienen pensado esta cremita a mí me pareció maravillosa hay una que es como muy comercial no me sé ahorita el nombre pero esta tiene un componente que no es como tan recomendable para los bebés porque no deberían como creo que es petrolátor eso es algo que los bebés no es tan chévere como que lo consuman esta se llama mother love es una crema para los pezones para cuando vamos a dar pecho a veces se nos rompe un poquito nos lastima lo que sea esta crema es milagrosa y no tiene ese componente que los bebés pues si lo pueden consumir estoy llevando esta otra pata que no me mostré que es como más para frío o sea abriga muchísimo más si porque en las clínicas a veces hace muchísimo frío exacto y estoy llevando dos cambios para salir y ahí veo cual me provoca colocarme importante la almohada de lactancia super necesario este lo habíamos visto este es super necesario pues eso las que quieran y tienen pensado dar pecho esto va a ser demasiado cómodo esta esta super chévere porque además tiene como la parte de acá atrás que te va a aliviar el dar pecho normalmente uno tiene tiende como a inclinarse cosa que no está bien entonces esto te va a ayudar pues a mantener ahí tu espaldita tú aquí recuestas como a la bebé y tienes como una posición un poco más correcta como debería darse pecho entonces esto te va a aliviar muchísimo el estar así aguantando a la bebé aquí para darle pecho con respecto a otras cosas que no tenemos acá pero son necesarias llevar a la clínica son almohadas cobijas sí sobre todo pues para la persona que te va a acompañar bien sea papá de la bebé mamá amiga o lo que quieras llevarle pues las mejores amigas las mejores amigas que te ayudan que eres la mejor opción es la amiga sí por ahí ahí escribió que papá siempre se angustia abuela siempre se angustia la amiga no la amiga va a mantener la calma entonces dejen su comentario para que me llegue a mí no de verdad en serio súper importante el día anterior y que el rosemary secuestra Gustavo López no secuestra sí súper importante como una sabanita pues para ese acompañante que se va a quedar ahí en la clínica para que no pase frío y pues las cosas de la acompañante en esta maleta ahorita van a ver no sé cómo vamos a hacer pero todas estas cosas no están cabiendo vamos a tratar de arreglarlas porque obviamente las ciflop tienen aire y todo así que no pero yo creo que papá no entra en esa maleta así que bueno tiene que llevarse otra maleta y seguramente va a ser de ese tamaño solo para esas cosas exacto bueno entonces por lo menos para papá que pudiéramos colocar pero las cosas de hacer las cosas de hacer las cosas de la mamá exacto las cosas de hacer personal se comparte menos el cepillo de dientes eso no ok crema dental champú jabones sí está bien como dos pijamas o tres pijamitas si se pudiera llevar una o dos pijamitas sus cambios de ropa obviamente ya para papá no es como mayor cosa que tanto almohadita pues para que duerma y cómodo y mucha energía señores para que se despierten en la madrugada o sea coméntenos por acá abajo si nos faltó algo urgente para poder hacer la maleta al finalizar todo esto y los estaremos leyendo así que comenten por acá abajo y ya les voy a mostrar el cuarto de la verdad que Rosemary lo armó ella de arbitraña bueno así soy yo no 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 o no no no